bien básicamente es la misma sesión que teníamos en el vídeo anterior le cambié el nombre ahora se llama samples versus ticks y vamos a hablar un poquito sobre esto déjenme cerrar este instrumento virtual y vamos a pasar esto vamos a hacer esto un poquito más grande había mencionado que los canales de instrumento y los canales de midi se abrían en ticks por default todos los demás canales vaya lo que no sean instrumento y midi aquí habría un canal déjenme borrar esto todos los demás canales como un canal de audio por ejemplo un canal auxiliar un canal master y otros tipos de canales abren en samples por ejemplo este auxiliar abren samples bca que otros básicamente son esos abren directamente en samples entonces los únicos dos que abren en ticks son los de instrumento qué significa eso bueno instrumento y midi qué significa esto que si yo quisiera cambiar el tempo de un de una canción o de un en una composición por ejemplo si aquí movemos el tempo hacia arriba y hacia abajo todas las notas midi van a moverse también van a desfasarse en la posición relativa al inicio de la sesión entonces lo que es ticks aquí aparece como un metrónomo y si son samples aparece como un reloj entonces podríamos decir que los ticks son como posiciones relativas que van a depender del tempo y si el director de orquesta decide aumentar o disminuir el tempo o lo hacemos manualmente como en este caso entonces las notas van a suceder antes o van a suceder después o se van a compactar y demás cosas vamos a suponer que esto está en un tempo de 76 y si yo muevo esto un poco más a la derecha tal vez lo correcto sería para empezar poner nuestra regla de tiempo en compases bars bits y vamos a suponer que yo quiero poner esto exactamente en el compás 14 entonces podríamos usar el modo grid en compases vamos a cambiarnos aquí a compases y vamos a poner esto en compases enteros yo podría poner esto por ejemplo en el compás 13 vamos a vamos a dejarlo en el compás 13 si yo aumentara el tempo lo que sucede es que el compás 13 sigue siendo el compás 13 pero sucede antes porque estamos acelerando estamos aumentando el tempo entonces el tiempo relativo sucede antes pero sigue siendo el compás número 13 y en este caso la composición termina en el compás 48 y por más que yo suba o baje el tempo este segmento de midi sigue sucediendo entre el compás 13 y el compás 48 y dura 35 compases cosa que desde el punto de vista musical pues no cambió el tiempo lo que cambió es el tempo y esto a veces cuesta trabajo entenderlo porque como ingenieros pensamos que bueno es que si cambio el tiempo porque estamos haciendo esto antes o después sí y no así sucede antes en el tiempo si lo medimos en minutos y segundos pero sigue siendo el compás 13 donde empieza entonces cuando yo hago por ejemplo un cambio y este midi o este canal instrumento lo pasó a samples que puedo tenerlo también una cosa es que por default habrá en ticks y otra es que lo pueda cambiar a samples si yo cambio el tempo ahora este canal que estamos viendo arriba no se mueve porque no está obedeciendo al metrónomo está obedeciendo al reloj entonces podríamos decir que lo que son los samples es la cantidad de muestras que suceden desde el inicio de la sesión hasta acá y ese es un punto fijo absoluto que no se va a mover y a partir de ahí está empezando este clip de midi o de audio lo que sea esto si tenemos la referencia tiempo en samples si la pasamos a ticks entonces la posición del inicio puede ser relativa y va a depender del tempo es un tema que iremos viendo poco a poco conforme avance en estos tutoriales pero pues bueno quería tomarme el tiempo de explicar en un vídeo la diferencia entre samples y tics otra cosa que es muy importante y que mencionamos en todos los cursos es que digamos que los segundos tienen milisegundos si yo paso esto hacia minutos y segundos vamos a poner todo el inicio si le voy a reproducir esto de aquí está reproduciendo en milisegundos entonces este numerito aquí equivale a los milisegundos si se mueven tan rápido que no los podemos ver pero son mil milisegundos en un segundo si yo me paso a la regla de compases estos son los compases estos son los bits o los tiempos y estos son los tics tenemos 960 tics en cada nota de un cuarto entonces si me voy al inicio y le damos reproducir a ver vamos aquí al inicio aunque no estemos escuchando esto en este momento a ver por qué no estamos escuchando lo vamos a mandar esto al mini grand y aquí también quiero abrir una sección de instrumento para poner esto en el mini grand a ver si con esto estamos escuchando lo este indicador de arriba me dice que son los compases los tiempos y estos son los tics y ahí tenemos hasta 960 tics en cada nota de un cuarto entonces cada beat o cada pulso que tenemos en el tempo se compone de 960 subdivisiones que son los tics bien importante saber eso sobre todo si en algún momento presentas una certificación no me permite hacer auto backup o qué delicado es que esta sesión la tengo guardada en otra parte del disco duro en la que no me permite guardar backups pero bueno eso es un tema aparte del tutorial entonces 960 tics es un dato que debemos aprendernos qué significa eso si 960 tics es un cuarto entonces un octavo es la mitad o sea 480 a 480 tics y un 16 avos la mitad de eso 240 y un 32 avos son 120 tics y un 64 avos que está dificilísimo tocarlos son 60 tics o sea que pro tools tiene todavía 60 veces más resolución que 64 avos entonces bueno esto es una breve explicación de lo que son los samples que lo que son los tics entonces tal vez para mentalizarnos si vamos a trabajar como ingenieros de audio muy comúnmente vamos a trabajar en samples si trabajamos con canales de audio canales auxiliares una mezcladora etcétera si vamos a trabajar en modalidad de músico lo más lógico es trabajar con un metrónomo y todo se referencia o se hace con respecto a un metrónomo entonces bueno pues esta es la diferencia entre samples y tics siempre me tardo más en explicar esto y yo sé que es un tema que deberíamos decir no clavation pero pues bueno ahí está entraremos más en detalle con esto y pues bueno eso es recuerden que hay más vídeos véanlos todos suscríbanse al canal de youtube y si les nace me encantaría que se convirtieran en patrocinadores con peitor hasta el próximo vídeo